hola cómo están familias peruanas qué tal bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy les quiero comentar lo siguiente afp prima ha emitido este comunicado importante en el cual nos da detalle acerca sobre el cronograma para las personas que se encuentran en el perú como también para las personas que quieran sacar su afp y se encuentren en el extranjero justamente aquí vamos a detallar un poco más de qué trata este comunicado pero previamente vamos a empezar por mencionar lo siguiente a partir del día 27 de mayo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde podrás registrar tu solicitud en www consulta retiro afp punto p de acuerdo a este cronograma como sabemos el cronograma ya lo conocemos amigos ya le hemos difundido en otros vídeos te recomiendo que le tomes un pantallazo a este vídeo para que puedas tener el cronograma si en caso todavía no has visualizado recuerda que en función al último dígito de tu dni tienes que enviar la solicitud del retiro en la fecha en el cual se te está mencionando según el cronograma y la plataforma saldría habilitada recién a partir del día 27 de mayo ahora sí datos importantes con respecto a este comunicado que ha mencionado afp prima son los siguientes importante este cronograma aplica para afiliados que viven en el perú o en el extranjero es decir si tú te encuentras en el perú o tú te encuentras en el extranjero y quieres retirar tus fondos afp te tienes que guiar por este cronograma que estás viendo en la pantalla punto número 2 si no tienes una cuenta en una entidad financiera también podrás registrar tu solicitud si no tienes cuenta puedes registrar tu solicitud no hay ningún problema recuerda que la misma plataforma también te va a indicar para que crees una cuenta si es que en caso no tienes una cuenta habilitada para recibir tus fondos afp punto número 3 si vives en el extranjero puedes solicitar el depósito a una cuenta personal en el exterior o en el perú punto número 4 puedes solicitar el depósito en los siguientes entidades financieras bbva continental bcp interbank scotia bank bambi banco de la nación banco del comercio banco gnb caja huancayo caja sullana y banco replay es decir amigos todos los entidades que he mencionado son entidades donde tú puedes recibir tus fondos afp si perteneces a fp prima yo les recomiendo algo por favor verifiquen de acuerdo a la fp ustedes se encuentren afiliados que bancos si aceptan para que ustedes puedan tener ahí depositados sus fondos afp porque recordemos que por ejemplo a fp hábitat no acepta banco de la nación pero sin embargo a fp prima si acepta banco de la nación por eso es importante que ustedes verifiquen que banco si acepta su afp para que ustedes puedan recibir sus fondos ahí correcto muy bien amigos entonces este es el comunicado que ha emitido el día de hoy afp prima ya lo sabes si te encuentras en el extranjero tienes que guiarte por este cronograma para que puedas de alguna otra manera enviar la solicitud de retiro de tus fondos afp cuídense mucho amigos ya estaré informando más en el próximo vídeo